Así hablaba Paramahansa Yogananda Derechos Reservados Self-Realization Fellowship Cuarta parte Cierto discípulo, al expresar su deseo de complacer al maestro, recibió la siguiente respuesta de Paramahansaji. Mi felicidad reside en el hecho de saber que tú eres feliz en Dios. Céntrate en Él. Siento un profundo anhelo de conocer a Dios, dijo un discípulo. Esa es la mayor bendición, el sentir la atracción de Dios en tu corazón. Este es su modo de decirte, te has divertido ya por demasiado tiempo con los juguetes de mi creación. Ahora quiero que estés conmigo. Ven a casa. En cierta ocasión, algunos de los monjes y monjas de la orden de SRF conversaban con Paramahansaji acerca de la conveniencia de usar hábitos monásticos como un medio de ayudar en la búsqueda de Dios. El maestro dijo, lo que importa no es su ropaje, sino su actitud interior. Hagan de su corazón una ermita y sea su hábito el amor a Dios. Refiriéndose a la insensatez de mantenerse en mala compañía, el maestro dijo, cuando se pela ajo o se toca un huevo podrido, las manos adquieren un olor desagradable y luego, para despojarnos de dicho olor, debemos lavarlas cuidadosamente. Mientras nos mantengamos sumergidos en la conciencia corpórea, seremos cual forasteros en un país extraño, dijo el maestro. Nuestra tierra natal es la omnipresencia. En cierta oportunidad, un grupo de discípulos conversaba con el maestro en los prados de la ermita de encinitas, ubicada frente al océano. El día estaba muy oscuro y nebuloso y alguien dijo, ¡Cuán frío y tenebroso está el ambiente! Se asemeja en algo a la atmósfera que rodea a una persona materialista en el momento de su muerte, dijo el maestro. Dicha persona se desliza fuera de este mundo dentro de lo que parece ser una densa niebla. Nada le es claro y por un momento se siente perdida y atemorizada. Luego, según cual sea su karma, continúa su camino y entra en un refulgente mundo astral, con el objeto de aprender allí lecciones espirituales, o cae en un estupor hasta que llega el momento kármico adecuado para que vuelva a nacer en la tierra. La conciencia de un devoto, de uno que ama a Dios, no es perturbada por la transición de este mundo al próximo. Dicho ser entra sin ningún esfuerzo en un reino de luz, amor y gozo. La mayoría de la gente se encuentra absorta en las cosas materiales, dijo el maestro. Si es que los hombres piensan alguna vez en Dios, es sólo con el objeto de pedirle dinero o salud. Raramente oran por el supremo don, la contemplación del divino rostro, el contacto transformador de la divina mano. El Señor conoce el curso de nuestros pensamientos. Él no se nos revela mientras no le hayamos entregado nuestro último deseo terrenal. Mientras no le digamos, Padre, guíame y poseeme. No importa en qué sentido se haga girar una brújula, su aguja siempre se dirige hacia el norte, dijo el maestro. Así sucede también con un verdadero yogui. Aún cuando se encuentre sumergido en múltiples actividades exteriores, su mente está siempre con el Señor, y su corazón canta constantemente. Mi Dios, mi Dios, el más adorable entre todos. No esperen que brote un capullo espiritual cada día en el jardín de sus vidas, dijo el maestro a un grupo de discípulos. Confíen en que el Señor, a quien se han entregado, les otorgará la divina realización en el momento oportuno. Ya han sembrado la semilla de la aspiración espiritual, riéguenla con las aguas de la oración y de las acciones correctas. Remuevan las malezas de la duda, la indecisión y la apatía. Cuando aparezcan brotes de percepciones divinas, protéjanlos con devoto cuidado, y una mañana verán florecer el capullo de la realización del ser. Mientras Paramahansayi se encontraba dando una charla ante un grupo de discípulos, cierto devoto, aparentemente muy atento a las palabras del gurú, permitía, no obstante, que sus pensamientos vagasen sin control. Cuando llegó la hora de despedirse, el maestro le dijo, la mente se asemeja a un corcel, conviene atarle, no sea que se escape. Muchos son los hombres y mujeres que, no comprendiendo las verdades espirituales, se resisten a la ayuda que un sabio es tan ansioso de otorgarles. Sospechando de su consejo, lo rechazan. Paramahansayi solía suspirar. La gente es tan docta en su propia ignorancia. Cierto vehemente nuevo devoto, esperando obtener resultados de un día para otro, como por arte de magia, se sentía desilusionado al apreciar que al cabo de una semana de esfuerzo, aún no había descubierto señal alguna de la presencia de Dios en su interior. No condenes al océano por el hecho de que no hayas encontrado en él la perla a través de una o dos inmersiones. Condena más bien tu modo de sumergirte. Todavía no has buceado con la suficiente profundidad, dijo el maestro. A través de la práctica de la meditación, dijo el maestro, descubrirás que llevas dentro del corazón tu propio paraíso portátil. En muchos aspectos, el maestro solía ser el más humilde entre los humildes, pero cuando se daba la ocasión oportuna, podía también ser extremadamente severo. Cierto discípulo, habiendo conocido solamente el aspecto dulce de Paramahansaji, comenzó a descuidar sus deberes. El gurú les reprendió duramente. Apreciando la sorpresa del joven ante tan inesperada medida disciplinaria, el maestro le dijo, Cuando olvidas el alto propósito que te trajo hasta aquí, yo me acuerdo de mi obligación espiritual de corregir tus errores. El gurú solía enfatizar la necesidad de tener una sinceridad absoluta con Dios. Al Señor no se le puede sobornar por medio del tamaño de la congregación de una iglesia, ni por las riquezas de ésta, ni por bien estudiados sermones, decía él. Dios visita solamente los altares de los corazones que han sido purificados por las lágrimas de la devoción e iluminados por los cirios del amor. Cierto devoto se sentía angustiado por el hecho de que otros discípulos parecían estar realizando mayores progresos espirituales que él. El maestro le dijo, Tú mantienes los ojos fijos en la fuente en lugar de posarlos sobre tu propio plato. Piensas más en lo que no te ha sido dado en lugar de pensar en lo que ya has obtenido. Refiriéndose a su vasta familia espiritual de buscadores de la verdad, el maestro solía decir, La Madre Divina me ha enviado todas estas almas con el objeto de que me sea dado beber el néctar del amor suyo en los cálices de múltiples corazones. Interesado en la difusión del mensaje del gurú, cierto discípulo solía regocijarse sobremanera cada vez que había una concurrencia especialmente numerosa en el templo de SRF de Hollywood. Pero Paramahansaji le dijo, Un tendero toma nota cuidadosamente del número de personas que visitan su tienda. Sin embargo, yo jamás pienso en esa forma con respecto a nuestro templo. Disfruto de las multitudes de almas, como afirmo a menudo. Sin embargo, mi amistad se entrega incondicionalmente a todos, ya sea que vengan aquí o que no lo hagan. El maestro le dijo en una oportunidad a cierto desanimado devoto, No seas negativo. Jamás afirmes que no estás progresando. Cuando piensas, No puedo encontrar a Dios, eres tú mismo quien está dictando semejante veredicto. Nadie más está manteniendo al Señor alejado de ti. Maestro, indíqueme qué plegaria debería de emplear para atraer más rápidamente al divino amado, pidió un devoto hindú. Paramahansaji respondió, Ofrécele al Señor las gemas de oración que yacen en las profundidades de la mina de tu propio corazón. El maestro, que mantenía siempre sus manos abiertas, regalando una y otra vez lo que se le había dado, dijo en cierta ocasión, Yo no creo en la caridad. Observando el asombro de sus discípulos, agregó, La caridad esclaviza a la gente. El compartir su sabiduría con los demás, capacitándoles así para ayudarse a sí mismos, es superior a cualquier don material. Un mal hábito puede modificarse rápidamente, dijo el maestro a cierto discípulo que buscaba su ayuda. Un hábito es el producto de la concentración mental. Has estado pensando siempre en una forma determinada. Para desarrollar un nuevo hábito, concéntrate simplemente en la dirección opuesta. Cuando aprendan a ser felices en el presente, habrán descubierto el verdadero sendero hacia Dios, dijo el maestro a un grupo de discípulos. Son muy pocos, entonces, los hombres que viven en el presente, observó un discípulo. Ciertamente, respondió Paramahansayi, la mayoría vive centrada en los pensamientos del pasado o del futuro. A cierto estudiante que, viéndose sometido a numerosas decepciones, comenzara a perder la fe en Dios, el maestro le dijo, el momento en que más duramente te azota la Madre Divina es el preciso momento en que deberías aferrarte con mayor tenacidad a sus faldas. Refiriéndose al vicio de la maledicencia, el maestro le dijo a un grupo de discípulos, mi gurú, Sri Yateswar, solía decir, si lo que vas a decirme es algo que no podré comunicar a todos, no deseo escucharlo. El señor creó tanto al hombre como a maya, dijo el maestro. Los estados del engaño, la ira, la codicia, el egoísmo, etcétera, son invenciones suyas, no nuestras. Él es el responsable de la concepción de los obstáculos en la carrera de la vida. Un gran santo de la India solía orar, Padre celestial, yo no pedí ser creado, pero ya que tú me has creado, te ruego que me liberes en tu espíritu. Si le hablas amorosamente a Dios de esta manera, él tendrá que conducirte al hogar. No te dejes impresionar por las alabanzas de gente que no te conoce realmente, dijo el maestro. Busca más bien la justa opinión de verdaderos amigos, de aquellos que te ayudan a autosuperarte y que jamás te adulan ni ignoran tus faltas. Es Dios quien te está guiando a través de su sinceridad. Tras haber despertado la admiración de los más devotos, dos estudiantes, llegados al centro de Mount Washington para recibir entrenamiento espiritual, abandonaron no obstante la ermita al cabo de breve tiempo. Con respecto a ellos, el maestro comentó con los discípulos residentes. Ustedes se dejaron impresionar por sus acciones, pero yo observaba, entre tanto, sus pensamientos. Aun cuando ellos cumplían exteriormente con todas las reglas, interiormente se encontraban en total rebeldía. El buen comportamiento es de corta vida cuando no adoptamos simultáneamente los medios adecuados para purificar la mente. No obstante, experimentar una profunda atracción hacia Paramahansalli, cierto individuo era incapaz de ceñirse a los consejos del maestro quien comentó, no puedo sentirme descontento de él, pues aun cuando comete innumerables errores, su corazón anhela a Dios. Si él quisiera permitírmelo, yo podría conducirle velozmente hacia el hogar divino. No obstante, a su debido tiempo acabará por llegar a la meta. Aquel devoto se asemeja a un Cadillac atascado en el fango. A cierto estudiante insatisfecho, dijole el maestro, no dudes, o Dios te retirará de la ermita. Son tantos los que vienen aquí en busca de milagros, pero los maestros no exhiben los poderes que Dios le ha otorgado, salvo que él mismo les ordene hacerlo así. La mayoría de los hombres no comprende que el mayor de los milagros consistiría en la transformación de sus propias vidas a través de la humilde obediencia a la voluntad divina. Cierto discípulo excusaba su falta de desarrollo espiritual sobre la base de que era muy difícil superar sus defectos. Percibiendo intuitivamente que la causa de dicha falla yacía en un nivel más profundo, Paramahansa allí le dijo, Al Señor no le preocupan tus errores, lo que le preocupa es tu indiferencia. Dios les ha enviado aquí con un determinado propósito, dijo el maestro. ¿Están actuando en armonía con dicho propósito? Vinieron a la tierra con el objeto de llevar a cabo una misión divina. Tomen conciencia de la tremenda importancia de este hecho, no permitan que el ego estrecho obstaculice su logro de la meta infinita. En cierta ocasión, cuando el maestro se preparaba para abandonar Boston en 1923, iniciando una gira transcontinental con el objeto de difundir las enseñanzas de SRF, uno de sus estudiantes le dijo, Señor, ¿me sentiré tan desvalido sin su guía espiritual? El maestro replicó, No dependas de mí, depende de Dios. A ciertos discípulos que, residiendo en la ermita, solían visitar con frecuencia a sus antiguos amigos durante los fines de semana, dijo les el maestro, Están malgastando su tiempo y se están volviendo inquietos. Vinieron a este lugar con el objeto de alcanzar la realización de Dios y hay aquí que se están engañando ahora, olvidándose de su meta. Porque han de buscar distracciones exteriores. Encuentren al Señor y percátense así de cuánto se han estado privando. Dos jóvenes discípulos, a quienes solía verse muy a menudo, en mutua compañía en la ermita, recibieron del maestro el siguiente consejo. Cuando se apegan a una sola persona, o a unas pocas solamente, excluyendo a todas las demás, se limitan. Semejante conducta inhibe el desarrollo de la simpatía universal. Deberían dilatar las fronteras del reino de sus afectos. Derramen en todas partes su amor, un amor dirigido a Dios que mora en todo. Contemplando las estrellas mientras se paseaba, cierta noche, en compañía de algunos discípulos, el maestro dijo, Cada uno de ustedes está compuesto de miles de pequeñas estrellas, las estrellas de los átomos. Si su fuerza vital fuese liberada del ego, aprehenderían el universo entero en su propio ser. Al morir, los grandes devotos experimentan la expansión de sus conciencias en el espacio infinito. Es una hermosa experiencia. El maestro dijo a la congregación del templo de Sarrefe de San Diego, Dejen que este templo les recuerde su propia catedral interior, a la cual deberían acudir a la caída de la noche y al amanecer. Allí pueden escuchar el potente órgano de OM y percibir en él el sermón de la sabiduría divina. Cierta tarde, cuando charlaba con algunos discípulos, el maestro dijo, Las posesiones no significan nada para mí, pero la amistad me es muy apreciada. En el compañerismo verdadero vislumbro un destello del amigo de todos los amigos. Tras una pausa, continuó, Jamás actúen en forma falsa con un amigo ni traicionen a nadie. El obrar así constituye uno de los mayores pecados ante el tribunal divino. En cierta oportunidad, preparándose para abandonar el centro de Mount Washington con el objeto de dar una conferencia, para Mahansaji se detuvo unos minutos para decirle a un discípulo, Es una buena idea llevar un diario mental. Antes de retirarte cada noche, revisa brevemente tu día. Analiza en qué te estás convirtiendo. ¿Te agrada el rumbo de tu vida? Si no es así, modifícalo. Habiendo sido psiquiado con un televisor, el maestro indicó se colocara en una sala a la cual tenían acceso todos los discípulos. Pero estos comenzaron a asistir a dicha habitación con tal frecuencia que el maestro les dijo. Mientras no hayan encontrado a Dios, conviene que no se interesen demasiado por las distracciones, ya que el buscar diversiones significa olvidarse de él. Aprendan, primero, a amarle y conocerle. Entonces ya no importará lo que hagan, pues Dios jamás abandonará sus pensamientos. La indulgencia en los goces de los sentidos es seguida por la saciedad y el descontento, dijo el maestro. Bajo el continuo impacto de estas experiencias duales, el hombre se torna temperamental y de conducta imprevisible. Maya, o el estado de engaño, se caracteriza por los pares de opuestos. A través de la meditación en Dios, la unidad única, el devoto desvanece de su mente las alternantes soles del placer y del dolor. Una vez que tenga más edad y haya conocido más la vida, renunciaré a todo y buscaré a Dios, maestro. Al presente existe aún mucho que desearía conocer y experimentar, manifestó cierto estudiante. Cuando se hubo marchado de la ermita, Paramahansaji comentó. Este joven cree todavía que el sexo constituye el amor y que los objetos constituyen la riqueza. Como aquel cuya esposa le había abandonado y cuyo hogar había quemado. Así se volverá él cuando, al reflexionar sobre lo perdido, decida renunciar a todo. Al señor no le impresionan demasiado tales renunciaciones. Este estudiante, que acaba de abandonar su entrenamiento aquí, no se sentirá inclinado a renunciar a todo hasta que no le reste absolutamente nada material a lo cual renunciar. Difícilmente parece práctico pensar en Dios, expresó cierto visitante. El maestro respondió, El mundo concuerda con usted. ¿Y es el mundo acaso un sitio feliz? La verdadera felicidad erude al hombre que abandona a Dios, pues él es la felicidad misma. Sus devotos en la tierra viven en el cielo de paz interior. Pero quienes se olvidan del Señor, pasan sus días en un infierno de inseguridad y decepción creado por ellos mismos. El hacerse amigo del Señor significa ser realmente práctico. En cierta ocasión, Paramahansaji le solicitó a un discípulo que se trasladase al desierto a realizar una determinada labor en un retiro de serref en dicho lugar. Preocupado por las tareas que había dejado abandonadas en el centro de Mount Washington, el discípulo partió algo contrariado. Tu nuevo trabajo en el retiro del desierto debería constituir tu única preocupación actual, dijo el maestro. No te sientas apegado a nada. Acepta los cambios con ecuanimidad y desarrolla con una actitud de divina libertad cualquier tarea que se presente en tu camino. Si Dios hubiese de decirme hoy día vuelve a casa, yo abandonaría sin una sola mirada retrospectiva todas mis obligaciones presentes organización, construcciones, proyectos, gentes y me apresuraría a obedecerle. La mantención del mundo es responsabilidad del Señor. Él es el Hacedor, no tú ni yo. Guruji, dijo un discípulo, si pudiese usted retroceder en el tiempo hasta el momento en que su maestro le solicitó que se hiciese cargo de organizar esta obra, ¿consentiría usted alegremente, siempre sabiendo, como lo sabe ahora, cuán gran fardo significa la responsabilidad hacia tantas otras personas? El maestro respondió Sí, lo haría. Semenjante trabajo cultiva la generosidad. A menudo se le planteaba para Mahansaji la milenaria pregunta de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El maestro solía explicar pacientemente. El sufrimiento es causado por el uso inadecuado del libre albedrío. Dios nos ha dotado del poder de aceptarle o de rechazarle. Él no desea que suframos, pero no interfiere con nuestra voluntad cuando elegimos acciones que conducen al sufrimiento. Los hombres no prestan atención a la sabiduría de los santos, pero esperan que ocurran acontecimientos desusados o milagrosos para salvarles cuando se encuentran en dificultad. El Señor puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, Él sabe que el amor y el buen comportamiento del hombre no pueden ser comprados por medio de milagros. Dios nos ha enviado al exterior como hijos Suyos y debemos retornar a Él en tal divina condición. El ejercicio de nuestra propia voluntad constituye la única senda que conduce a la reunión con Él. No existe ningún otro poder en la tierra o en el cielo que pueda realizar el trabajo por nosotros. Pero cuando tu alma emite un verdadero llamado, Dios te envía un gurú cuya misión es guiarte desde el desierto del pesar hasta el divino hogar de la dicha eterna. El Señor te ha dotado de libre albedrío de modo que no puede actuar al mismo tiempo como un dictador. Aun cuando Él es el poder supremo, no suele disponer que seas liberado del sufrimiento si tú mismo has escogido el sendero de las malas acciones. ¿Es acaso justo que esperes de Él que te libere de tus fardos cuando tus pensamientos y tus acciones se oponen a sus leyes? El secreto de la felicidad yace en el cumplimiento de los códigos de ética que nos ha entregado Dios, una de cuyas expresiones constituyen los diez mandamientos. A menudo Paramahansaji prevenía a los discípulos en contra de los peligros de la inercia espiritual. Los minutos son más importantes que los años, solía decir. Si no mantienen a Dios en sus pensamientos cada minuto de su vida, los años se les escurrirán inadvertidamente y cuanto más necesiten del Señor, es posible que sean incapaces de sentir su presencia. Pero si llenan de divinas aspiraciones los minutos de su vida, los años se verán automáticamente saturados de ellas. En la antigua India, el término gurú era aplicado exclusivamente a maestros del nivel de Cristo, capaces de comunicar la realización divina a los discípulos. Siguiendo los mandamientos de las Escrituras, los devotos aprendían a hacerse espiritualmente receptivos a través de una incondicional obediencia a la disciplina de sus santos maestros, cuya autoridad no discutían jamás. Los occidentales ocasionalmente objetan tal deliberada sujeción a la libertad personal, a la voluntad de otro hombre, pero Paramahansa allí decía una vez que se ha encontrado al propio gurú debería brindársele una devoción incondicional ya que él es el vehículo de Dios. La realización del propio ser del discípulo constituye el único propósito del gurú. El gurú ofrece a Dios el amor que recibe del devoto. Cuando un maestro espiritual encuentra a un discípulo que está en sintonía con él, le es posible enseñarle más rápidamente que a un devoto que se le resiste. Yo no soy su líder, sino su sirviente. Soy cual el polvo de sus pies. Veo a Dios manifestado en ustedes y me prosterno ante todos. Solo deseo hablarles de la infinita alegría que siento en él. No abrigo ninguna ambición personal, pero es mi mayor ambición el compartir mi dicha espiritual con todos los hombres de la tierra. En una charla que diera a sus discípulos, residentes en la ermita, Sri Yogananda dijo En la vida espiritual uno llega a ser semejante a un niño pequeño, carente de todo resentimiento y de todo apego lleno de vida y de gozo. No permitan que nada les hiera ni les perturbe. Permanezcan interiormente serenos, receptivos a la divina voz. Dedíquense a la meditación durante su tiempo disponible. Jamás me ha sido dado conocer placer mundano alguno comparable a la dicha espiritual de Kriya Yoga. No renunciaría a ella a cambio de todas las comodidades de Occidente ni de todo el oro del mundo. A través de la práctica de Kriya Yoga he descubierto que me es posible llevar mi felicidad siempre conmigo. El maestro solía pintar inolvidables cuadros verbales con el objeto de ilustrar un determinado hecho espiritual. La vida es así, dijo en cierta ocasión. Han preparado una merienda campestre y repentinamente aparece un oso que vuelca su mesa y se ven forzados a huir. Los hombres conducen sus vidas en esta forma. Luchan por obtener un poco de dicha y de seguridad pero súbitamente aparece el oso de la enfermedad, sus corazones se detienen y se ven obligados a partir. ¿Por qué vivir en semejante estado de incertidumbre? Objetivos carentes de importancia han asumido el papel primordial en sus vidas. Permiten que diversas actividades se apoderen de su tiempo esclavizándoles. ¿Cuántos años se han deslizado ya en esta forma? ¿Por qué permitir que se escurra el resto de sus vidas en ausencia de todo progreso espiritual? Si se deciden hoy a no aceptar que los obstáculos les desanimen, les será dado el poder de superarlos. Una persona perezosa jamás encuentra a Dios, dijo el maestro. Una mente ociosa se convierte en el taller del mal. He visto a numerosos sanyasines, monjes, que, habiendo renunciado al trabajo, no se han transformado más que en mendigos. Pero quienes deseando solamente a Dios trabajan por su propio sustento, sin ningún interés por los frutos de la acción, aquellos son verdaderos renunciantes. Es muy difícil practicar semejante renunciación, pero cuando aman a Dios, de tal manera que todo lo hacen sólo por complacerle, entonces son libres. Al pensar, estoy trabajando únicamente por el Señor, su amor se torna tan grande que no albergan ningún otro pensamiento en sus mentes, ningún otro objetivo, sino sólo el de servirle y adorarle. Contempla el altar de Dios en las estrellas bajo la tierra y más allá del palpitar de tus sentimientos, dijo el maestro. Él, la desdeñada realidad, se encuentra oculto allí, en todo lo existente. Si sigues el sendero con constancia y meditas regularmente, verás al Señor vestido de una dorada túnica de luz que se derrama a través de la eternidad. Y sentirás su gozosa presencia en el fondo de cada pensamiento. Dios no es tan sólo un tema de conversación. Tantos son los que han hablado acerca de Él, tantos han reflexionado con respecto a Él, tantos han leído sobre Él. Sin embargo, pocos son los que han gustado de la dicha suya. Sólo aquellos pocos le conocen. Y una vez que conoces al Señor, ya no le adorarás más como a una entidad separada de ti. Te volverás uno con Él. Entonces te es posible afirmar como le hiciera Jesús y todos los grandes maestros. Yo y mi Padre somos uno. El maestro dijo, Sumergiéndote profundamente en el ojo espiritual, es posible asomarte a la cuarta dimensión, la cual resplandece con las maravillas del mundo interior. Es difícil llegar allí, pero ¡cuán hermoso es! No te sientas satisfecho con un poco de paz nacida de tu meditación, sino que ansía más y más la suprema dicha del Señor. Día y noche, mientras otros duermen o vuelcan su energía en la satisfacción de sus deseos, tú deberías susurrar, Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y llegará el día en que Él irrumpirá a través de la oscuridad y le conocerás. Este mundo es un feo lugar si se le compara con el maravilloso reino del Espíritu. Remueve los obstáculos que obstruyen tu divina visión interior mediante la determinación, la devoción y la fe. En la época de Navidad, poderosas vibraciones de la conciencia crística inundan la atmósfera, dijo el Maestro. Quienes se encuentran en sintonía con ellas, mediante la devoción y la profunda práctica de la meditación científica, recibirán las vibraciones divinas. Es de fundamental importancia espiritual para todo hombre, cualquiera que sea la religión que profese, el experimentar dentro de sí este nacimiento del Cristo universal. El cosmos es el cuerpo de Cristo. Dentro y fuera de él, presente en todas partes, yace la conciencia crística. Cuando puedas cerrar los ojos y expandir tu conciencia, por medio de la meditación, hasta el extremo de sentir, tu cuerpo identificado con el universo entero, Cristo habrá nacido en ti. Todas las nubes de la ignorancia se disiparán cuando contemples la divina luz cósmica en el fondo de la oscuridad de tus ojos cerrados. Cristo debería ser adorado en espíritu y en verdad. Primero en espíritu, a través de la meditación, y luego en la forma, percibiendo su presencia incluso en el mundo material. Deberías meditar en el verdadero significado de la venida de Cristo y sentir su conciencia, atraída hacia tu interior, por medio del imán de tu devoción. Este es el verdadero propósito de la Navidad. El equilibrio constituye una palabra clave en las enseñanzas de Paramahansayi. Si practicas la meditación profundamente, tu mente se volverá hacia Dios con una intensidad cada vez mayor, solía él decir. Sin embargo, no por ello debes descuidar tus deberes en el mundo. Al aprender a desarrollar todas tus tareas con una mente serena, serás capaz de obrar con mayor rapidez, con mayor concentración y con mayor eficiencia. Entonces comprobarás que, no importa en qué consistan tus actividades, éstas se encontrarán saturadas por la conciencia divina. Semejante estado sólo llega una vez que has practicado la meditación profundamente. Cuando tu mente, ya disciplinada, se ha habituado a volverse hacia Dios apenas has realizado tus deberes y desempeñado estos últimos con la idea de que le estás sirviendo sólo a él. El arrepentimiento no significa simplemente lamentar el hecho de haber cometido algún acto equivocado, sino evitar, además, realizar el mismo acto nuevamente, dijo el maestro. Cuando te arrepientes de verdad, te determinas abandonar el mal. El corazón es a menudo muy duro, no es fácil conmoverlo. Hablándalo a través de la oración, entonces vendrá la bendición divina. Déjate guiar por la sabiduría, dijo el maestro. Los malos actos del pasado han dejado sus semillas en tu mente. Si quemas dichas semillas en el fuego de la sabiduría, éstas se tostarán en él, tornándose estériles. No podrás alcanzar la libertad mientras no hayas quemado las semillas de las acciones pasadas en las llamas de la sabiduría y de la meditación. Si deseas destruir los malos efectos de las acciones pasadas, medita. Aquello que has hecho puedes también deshacerlo. Si, no obstante, verte acometido por las pruebas, no estás creciendo espiritualmente, debes esforzarte más y más. Una vez que tus esfuerzos presentes se vuelvan más poderosos que el karma de tus acciones pasadas, estarás libre. Durante una conferencia, Paramahanshaya afirmó Cristo nos señaló a cada uno de nosotros que amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si carecemos del conocimiento espiritual, por virtud del cual tomamos conciencia del hecho de que todos los hombres son en verdad nosotros mismos, no podemos seguir esta enseñanza. Para mí, no existe diferencia alguna entre los hombres, pues yo veo a cada uno de ellos como a un hijo de Dios. No puedo considerar a nadie como un extraño. Una vez, cuando me encontraba en la ciudad de Nueva York, me vi rodeado por tres asaltantes. «¿Quieren dinero? Tómenlo», les dije mientras les extendía mi billetera. Me encontraba en el estado supraconsciente. Los hombres no tomaron la billetera y finalmente uno de ellos dijo «Perdónenos, no podemos hacerlo». Y los tres huyeron. En otra oportunidad, también en Nueva York, cerca del Carnegie Hall, en donde acababa de dar una conferencia, se me acercó un hombre con una pistola en la mano diciendo «¿Sabe usted que puedo matarle?» «¿Por qué?» pregunté serenamente. Mi mente se encontraba con Dios. «¿Usted habla de democracia?» Obviamente, se trataba de una persona que padecía de un desequilibrio mental. Permanecimos uno ante el otro en silencio durante unos instantes y luego él dijo «Perdóneme, usted me ha liberado de mi mal» y se alejó velozmente. Quienes se encuentran en armonía con Dios pueden transformar los corazones de los hombres. El afirmar que el mundo es un sueño sin esforzarte por alcanzar de hecho la realización de esta verdad a través de la meditación puede conducir al fanatismo, dijo el maestro. comprendiendo el hecho de que, aun cuando la vida mortal es un sueño, ella contiene sufrimientos oníricos, el hombre sabio adopta consecuentemente los métodos específicos apropiados para liberarse de semejante sueño. Con ocasión de la decoración de la capilla de la sede central de SRF, un discípulo sugerió que se instalase en un nicho una lámpara votiva a modo de cirio perpetuo destinada a ser encendida por Paramahans allí. El maestro dijo «preferiría saber que la lámpara de la devoción a Dios encendida por mí en sus corazones es eterna, no se requiere de ninguna otra luz». A través del año 1951 Paramahans allí insinuó a menudo que no le restaban ya demasiados días en la tierra. «Señor», preguntó un desolado discípulo, «cuando ya no podamos vernos ¿estará tan próximo como lo está ahora?» Sonriendo amorosamente el maestro respondió «siempre me encontraré junto a quienes piensen que estoy cerca». —¡MINGTOS MINGTOS 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 Gracias por ver el video.